Miguelito, ven para acá que te voy a quitar los pantalones Mira amigo, quería que viese ahí Aquí le he comprado unos pantalones El señorito, ya refresca el tiempo y le hemos comprado unos pantalones ¿Dónde vas tío? Ven para acá, anda, te voy a quitar los pantalones Mirad, lo que ha pasado es que están muchos de los párbaros mudando Fijaos cómo está de pluma todo esto Se le ha quedado enredado Y mira Miguelito, mira Miguelito, ven, enseña los pantalones nuevos, ven Ven para acá tío Mira, mira que estilo tiene Toma, toma, toma Miguelito Ven para acá Miguelito, ven Qué chulo, ¿dónde te lo has comprado? No te lo has comprado Esos son los que se llevan ahora a la moda No os preocupéis, voy a entrar ahora y voy a quitárselo Pero es que quiero que veáis que está muy chulo los pantalones nuevos Bueno, mirad amigo, que veáis que se lo he quitado, ¿vale? Con la ligerita Porque, bueno, nos ha servido para reírnos un ratito con Miguelito, ¿eh? Es un crack, ya, 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 ya Pero realmente es peligroso, si se lo dejamos es peligroso Se enreda, le puede, para que me entendáis, cortar la circulación de las patitas y demás Y, bueno, ya está listo, ya no tiene nada Y a correr A correr con tu novio, Miguelito Muy buenas, amigos, aquí estamos ahora en un nuevo vídeo Y bueno, mirad Os voy a poner unas imágenes Del otro día, que me encontré aquí cuando llegué a la viaria una cosita Y lo estuve grabando para que lo vienes ahí, ¿vale? Seguro que os va a gustar Y mucho Así que venga Vámonos Bien Bien Le Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo unrealistic. La gabin wright entreviembre es una pasada y es una mutación dominante. Por lo que quiere decir que directamente sus crías algunas pueden salir así. Así que imaginaos una así con moñas con moñas. Sería un espectáculo. Y yo deseando y cruzando los dedos. Pero bueno, nuestra moñita ya lo conocéis que contra frío. Y es un poco bastante malote para criar. щее. Mira nuestra pareja de gordos. Una de las parejas de gordos ahí está tranquilito, de fiesta. La otra más o menos igual. ¿Veis? Pues desde aquí os quiero hacer una petición. Reciénme en los comentarios si os gustaría un vídeo con la diferencia de diamante-mandarín gigante y el pequeño. Obviamente, apartando el tamaño. Que eso es obvio. Gigante-grande y pequeño-pequeño. Pero, en lo que es mi opinión, como considero uno, como considero los otros, en cuanto a comportamiento, en cuanto a la cría, en cuanto a muchos factores. Así que desde aquí os lo digo. Si queréis un vídeo comparativa-mandarín gigante y mandarín pequeño, pues decídmelo por ahí en los comentarios. Y más adelante, en uno de los vídeos, pues lo tendréis. Y bueno, ahora sí ha llegado la hora y vamos a ver las nuevas fieras que hay aquí en el aviario. A los nuevos animalitos que he traído aviachi. Porque bueno, aunque todos sabéis que los pájaros son mi perdición. No hace falta que lo diga. Pero a mí me gustan y quiero a todos los animales. Todos, y cuando digo todos, son todos. Desde reptiles, a mamíferos, a peces, a todos los tipos de animales. Me encantan. Me quedo fascinado con ellos y por supuesto me gusta tenerlos. Así que, sin más, vamos a ver esos animales tan fieras y peligrosos que hemos traído aviachi. Aquí está su recinto. Estoy viendo, para conseguirle uno más grande, vamos a quitar un poco de chismito para que podamos verlo en condiciones y a ver de qué se trata. ¡Gracias! 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 Y así, yo voy a verlo, así como el machito, ¿veis? ¿Veis? mart Including james y blanco a la peugeot, blanco con la cejita, blanco con lo que es los mofletes hacia abajo. Pero mirad ellas. Y es de la misma raza, y fijaos que parecen un erizo los colores que tienen. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Siempre he querido tenerlos. He tenido otros tipos de animales, por supuesto. Pero ya cuando vi a esta hembrita, que es la que tenéis en la derecha, ya me enamoré. Y digo, bueno, bueno, me los tengo que llevar, porque la verdad que.. que de verdad que yo al menos siempre los he visto como macho y cuando los vi a ella pues me quedé y que los quería, los quería y bueno, aquí están en casa los habitáculos, les he quitado la casita y el palito para que los vieseis bien, si no se esconden pero realmente me estoy planteando buscarle un habitáculo lo que es más grande donde podéis ponerle más juguetes, más escondites, más cositas y ahí los estáis viendo son una auténtica pasada y por supuesto pues os lo vais a encontrar muchas veces en los vídeos y demás que seguro que saldrán en muchas de las escenas, así que ahí los tenéis en los dos, espero que os haya gustado vamos a buscarle un nombre en los comentarios decidme por ahí que nombre queréis para la hambrita que se acaba de meter ahí con la carita blanca y el machito que es un loco así que decidmelo en los comentarios, decidme también si os ha gustado y nada que sabéis que aunque Viachi trata de pájaros prácticamente pero que aquí nos encantan los animales y seguramente no solo esto alguna vez veréis otros más diferentes porque de verdad que siempre, siempre hemos sido y yo he sido amante de los animales así que bueno amigos me despido aquí con la nueva parejita espero que todo esté bien por ahí que solo pasen cosas felices y como os decía, decidme en los comentarios que os ha parecido y vamos a buscarle un nombre vale venga amigos hasta otra